Vamos a inicio a Zona de Servicio en este miércoles 16 de febrero, justamente esta canción se llama así, 16 de febrero, fue compuesta en el 2006 y pues le dio, pues bueno, más bien fue parte del soundtrack de la película mexicana Fuera del Cielo y bueno, solamente pensé en la canción porque se acomodaba muy bien a la fecha y creo que es una muy buena mancuerna que hacen chetes y meme del real, así que bueno, por eso estamos escuchando esta canción de 16 de febrero. Mi nombre es Cristina Arana y como siempre es un gusto estar frente a este micrófono, invitándoles a que me acompañen los próximos 41 minutos aproximadamente que nos queda de este programa de Zona de Servicio porque tendremos una entrevista que pues como una vez al mes siempre tratamos de darle voz y de darle un espacio a las personas que tienen diferentes discapacidades y pues hoy también es el turno de una mujer que tuvo diferentes enfermedades y a raíz de estas enfermedades pues adquirió una discapacidad, más adelante estaremos escuchando su historia, así que les invito a que se queden conmigo en Zona de Servicio y sobre todo que mantengan comunicación a través del 33 18 80 76 41 porque no solamente hablaremos de este tema tan importante sino que también tendremos algunos regalos para ustedes. En este mes del amor y la amistad Zona 3 te invita a disfrutar de una deliciosa cena acompañado de tu pareja o de tu mejor amigo o amiga en Macrino Restaurante Italiano con el chef Alejandro Espinosa quien estará cocinando para ustedes. Para participar, manda una foto de tu persona favorita al WhatsApp de cabina 33 18 80 76 41 cuando el locutor lo indique. Durante la cena podrás conocer y convivir con algunos de nuestros conductores y staff de Zona 3. Tienes hasta el 18 de febrero para participar. 91.5 FM Zona 3, la zona del amor. Bueno, como ya habrán escuchado en algunos otros programas en Zona 3 Noticias, estamos regalando una cena en este restaurante de Macrino y aunque pues como ya lo dice el promocional pueden participar hasta el 18 de febrero, aquí en este espacio de Zona de Servicio pueden mandar un mensaje para participar. El ganador se dará a conocer hasta el próximo viernes 18 de febrero, pero ustedes pueden participar en este y todos los programas, sobre todo también en las redes sociales. Ya saben, tienen que mandar una foto y pues pueden ser acreedores de esta cena en Macrino Restaurante Italiano y conocer a algunos compañeros que tenemos acá en Zona 3 Noticias y hacer una convivencia muy bonita en este restaurante y en esta cena que estamos regalando. Aunque pues ya no es 14 de febrero, pero siempre es una muy buena oportunidad para dar amor y amistad, así que ahí está la invitación, manden una fotografía a través del 33 18 80 76 41 y ya van a estar participando para que el próximo viernes se dé a conocer él y las ganadoras de esta escena que tendrán con, repito, con el personal y staff de Zona 3 Noticias y junto con ustedes. Es que la verdad es que la verdad es que sin ustedes es que esta estación no sería lo que es, así que también es parte de este agradecimiento que les mostramos por pues escucharnos, por estar en sintonía de todos los programas que tenemos de la buena música. y ya saben, tenemos deportes, noticias, música, tenemos información sobre autos, sobre motocicletas, sobre toros, toros, hay información de todo acá en Zona 3 Noticias, así que gracias por escucharnos y participen. Entonces, ahí está, para que participen, 18 de febrero se dará a conocer el ganador, ya de hecho están llegando algunos mensajes, ya está participando Jesús González, ya nos mandó, dice que su persona favorita es su mamá, acá también Cristina Laguna participa con su mejor amiga, incluso nos mandó su número. Muy bien, ya van a estar participando y este, pues estén atentos porque el próximo viernes se dará a conocer si es que ustedes son ganadores y ganadoras de esta cena en Macrino, restaurante italiano. Y bueno, nosotros ya nos tenemos que ir a nuestro primer corte porque en verdad les invito a que se queden porque siempre es muy inspirador escuchar a las personas, cómo viven en su cotidianidad, cuál es su historia de vida y sobre todo hacer esta, pues no sé, como repensar, qué es lo que estamos haciendo para la inclusión o incluso para la exclusión de personas, sabemos que necesitamos un ambiente mejor, una sociedad que no discrimine y es por eso que estas historias nos hacen entender qué es lo que pasa a una persona sin prejuicios, así que quédense porque más adelante estaremos entrevistando a Patricia Gómez, Ahorita nos vamos a ir con una canción del tapatío, bueno, no es tapatío, del jalisciense más bien, Carlos Santana. 6441 para que sigan participando, ya que tengo demasiados mensajes en donde sus personas favoritas van desde sus hijas, sus amigas, esposas y sus nietos, así que es muy bonito ver todas estas fotografías, les sigo invitando a que participen. Ahora sí vamos a dar inicio a este, pues el tema más importante de este día, ya se encuentra en la línea Patricia Gómez y estoy muy contenta de que nos haya aceptado esta entrevista, muy buenas tardes Patricia. ¿Sí, nos escuchas Patricia? Sí, me escucho bien. Pues muchas gracias por tomarnos la llamada para contarnos un poco de lo que ha sido tu vida y me gustaría que justamente empezáramos con quién eres, a qué te dedicas. Mi nombre es María Patricia Gómez Casillas y soy, ahorita en este momento, soy ama de casa y artesana. Trabajé mucho tiempo en el BIS, en el espacio ya me pensioné. Y este, no sé, mi discapacidad fue adquirida cuando tenía yo cuatro meses, que fue poliomielitis. Y a los cuatro años me volví a pegar poliomielitis, pero ya más fuerte. Y de ahí en adelante pues he salido en esta situación, como cualquier persona, a trabajar, a estudiar, a vivir la vida. Así de simple. ¿Y fíjate? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que me quieres hacer? Sí, este, pues justamente que nos cuentes un poco de cómo fue desde todo tu crecimiento, porque creo que igual, este, algunas personas, digo, ahorita ya estás muy adaptada a todo lo que te ha sucedido. Pero al principio, ¿cuáles fueron los mayores obstáculos que tuviste que pasar? Pues siento yo que uno crece con ciertos complejos, porque en ese tiempo en el que yo me contagiaron de poliomielitis, no estaba como ahora, ¿verdad? Que ahora es más abierto todo, hay más tratamientos, ves más gente en la calle, en silla de ruedas, y antes tú no veías tanta gente. Para mí, puedo decirte que cuando era niña, puedo decirte que yo era la única que estaba así. Yo me sentía que era la única, pues no tenía amigos en ninguna situación, y me era un poco difícil adaptarme, o sea un poco, no tanto, pero un poco adaptarme en la escuela. Inclusive yo me metieron a la primaria ya grandecita, me estuvieron con una maestra para enseñarme a leer, y no me llevaban a la escuela. Por mi misma situación, de que les daba miedo que me cayera, que me tumbaran, porque yo caminaba apoyándome siempre en alguna persona. Y adaptarme a esa situación sí fue un poco difícil. Pero no puedo exagerar, porque soy una persona que soy muy fácil de adaptarme. No tengo que adaptarme, pero sí adaptarme a mi situación física fue un poco más fácil que otras personas. Porque yo soy así, ya soy una persona que prefiero salir adelante que encerrarme y tener depresión. Pero en un principio sí fue, y la misma gente, a veces no es tanto uno, sino la gente como te trata. Porque tu discapacidad a veces ya ni la sientes, ya estás acostumbrada a ella. A veces tienes dolor, a veces las dificultades arquitectónicas, todo eso pues siempre llega a decir, acuérdate que estás discapacitada. Pero más que nada es el trato de la gente, de cómo te trate. Que te traten de tú a tú igual, de la misma manera que las personas no tienen discapacidad. Y ahí yo empecé a movilizarme, me enseñé a manejar, me enseñé a andar en triciclo, me enseñé a subirme a los árboles, no sé cómo, pero yo me subía. Ahora me pregunto, ahora ya que yo soy el güey, ¿cómo le hacía? Pues no sé, ¿verdad? Pues con muchas ganas, ¿no? Me imagino con toda esta emoción que tenías de vivir la vida. Totalmente. Estoy de acuerdo con eso que acabas de decir. ¿Qué son las palabras que yo quería decir? No veías obstáculos, me imagino. No. No, 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 inclusive voy a platicar una época. Yo viví en la colonia de Tendencia, y en la colonia de Tendencia había parques, o hay, no sé, que se llamaba el Parque de los Venados. Yo había casas. El parque estaba arriba y las casas hacia Arago. Una vez nos metimos a una casa abandonada, los chiquillos, todos los amigos. No sé cómo me metí, no sé cómo me subí al árbol, me bajé del árbol. Hicimos ahí tierrita para jugar y aventarnos piernas. Pero para salir de ahí, no sabes el trabajo que me costó. Pero yo estaba muy liaventada. Yo quería decir, hacer igual que mis amigas. Andar con ellas, este, no podía correr. Pero inclusive, cuando en las tardes, tarde, noche, ya nos dejaban salir a jugar, se jugaba la soga, no sé si recuerdas. Era muy común andar en la calle jugando a brincar soga. Sí. Y yo, pues, no podía. ¿Y sabes con qué me conformaba? Y lo hacía con gusto, dándole cuerda a la soga. Puede ser parte, ¿no?, de la misma comunidad. Digo, creo que ya le tocaste un tema muy importante que es como la exclusión y la discriminación. Que en parte la viviste, pero nunca la sentiste en ti. O sea, sí la sentí, pero no tan grave como otras conocidas amigas que tengo con discapacidad. La verdad, sí, sí, sí tengo inclusive depresiones. Porque a veces te sientes impotente ante ciertas situaciones. Pero las he pasado y se van. Vuelvo a ser la misma que de niña, te apetece como todas. Porque es una meta que, si te pones como cualquier adolescente o niño, de que quieres pertenecer a algo, ¿verdad? O que quieres, este, pertenecer como las... Pero en verdad yo siento que cuando le pones ganas y cuando la gente... Yo tengo amigas que siempre me han apoyado. Mis padres, mis hermanas, ellas sí que me han apoyado. Pero hay personas que te encuentras en, no sé, en X negocio, en X situación, que sientes el rechazo. Pero con quedarnos con esas personas y les hagas ver su error, que todas somos iguales, nada más con un poquito de diferentes características. Y las haces entender, es un gran logro para mí. Hacerlas entender que nuestra discapacidad no nos señala. Simplemente somos un poco con diferencias físicas, nada más. Oye, ¿tendrás como alguna anécdota que nos puedas contar sobre, pues, un acto de discriminación que hayas sufrido? A ver, déjame. Ah, por ejemplo, los baños. Nosotros no cabemos en cualquier baño. Ya ahorita yo caminé con moletas, pero pues con el tiempo no se va atrofiando más, ya no en sillas de ruedas. Y, por ejemplo, los baños, las rampas. Te estupes a un restaurante y, oiga, este, ¿y su baño dónde está? Pues en tal parte. No cabes ni, 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 ni... No, no cabes tu sillo en el baño. Y te han dicho, bueno, es que los baños desde que los cambiamos aquí hacia el Estado. ¿Y por qué no se adaptan? Porque ya hay una ley de que haya rampas y haya baños para nosotros en cualquier negocio. No todos lo cumplen. Y el hablar con... Yo siempre pido hablar con... Bueno, no siempre, a veces. Con el dueño o el gerente. Y le hago dos. Sí, señora, pero sale muy caro. ¿Y sabe cuál es el problema de nuestra situación física? ¿Usted se lo imagina más, pues, sí? ¿Me imagino que debe ser un poco pesado? Yo digo, no. Mi problema es encontrarme gente con usted que no me comprenda. Y se quedan callados. Hacen sin mirar a perdidas. ¿Y los hago por qué? Que si la gente nos viera con otros ojos, nuestra vida sería diferente. Otra cosa también es negra. Fijimos a una plaza y estaban en los lugares de discapacidad. Había tres lugares. Y después se bajan a lo que iban a ir a comprar. Y llega un carro con un muchacho joven y otra muchacha joven y se estacionan en un lugar de discapacitados y no tenían discapacidad. Como muy comúnmente pasa. Y le digo, joven, disculpe, ¿ya se dio cuenta que se estacionó en un lugar de discapacitados? Voltea a ver el lugar, me ve a mí y me contesta, ¿y a ti qué te importa? No, porque a ti como un malgadrofio, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué joven si me importa porque yo tengo discapacidad? Y estos lugares nos costaron mucho para tenerlos. ¿Sabes qué? ¿Se da? ¿Se da? ¿Se me ignora? No, pero es que te pueden contar mucho, o sea. Sí. ¿No creas qué ha pasado? No, no, hay muchos, muchos. Hay unos que te dan sentimiento, a ganas de llegar, a otros te dan coraje y otros los enfrentas y hay muchas situaciones. Pero, pero gracias a Dios, en mi persona son momentales. Mira, Pat, nos tenemos que ir a un corte, pero yo creo que con esto que nos acabas de contar, en este corte nos vamos a poner a reflexionar sobre si nosotros hemos invadido algún lugar o no nos hemos puesto a pensar en que realmente, fíjate, hemos hablado mucho de estos temas de discriminación que todo se resume a la percepción, ¿no? En realidad, como bien dijiste hace rato, ¿no? Todos somos iguales, solamente es como decir, bueno, algunos tienen ojos verdes y otros cafés. O sea, es lo mismo, no es una cuestión física, pero a veces lo que te excluye son los lugares y tú puedes ir a cualquier lugar, pero si esos lugares no te contemplan a ti, pues no puedes pasar, ¿no? Como mencionabas de los restaurantes o los baños públicos. Así es. Pero bueno, nos vamos a ir con esta reflexión, pero no te nos despegues, Pati, porque vamos a seguir platicando. Sí, está bien, Cris. Nos vamos a un corte, esta zona de servicio no se despeguen en 12 con 33. Escucha, siente, bien. Ya estamos de regreso, les recuerdo que estamos platicando con Patricia Gómez y fíjate, Pati, que yo te quería preguntar si, bueno, es casi 100% segura que conoce a personas que han adquirido alguna discapacidad más grandes. ¿Consideras que tu percepción de esta es más positiva porque lo has vivido desde muy pequeña? Fíjate que es una pregunta, mi esposo también es discapacitado de accidente y nos hemos hecho la pregunta a los dos. ¿Tú crees que tu discapacidad sea más fuerte, más dura, más difícil porque fue de accidente y me preguntan si tú crees que la tuya sea porque la tuya es de pequeña y los dos platicándonos ya hace tiempo nos hicimos esta pregunta llegamos a la conclusión que es lo mismo. La persona de afuera, o sea, quien te ve, uy, no, pues pobre, es que él estaba sano. Yo no sé mucho de usar la palabra pobre, me molesta, me cae mal esa palabrita de pobrecita. Pero la gente así te ve, no, es que pobrecita, pobrecita, es que él estaba sano. Es más difícil para él si lo eres hasta cierto punto. Pero al final de cuentas el que carga la discapacidad es el que la siente. Por ejemplo, yo me pongo a pensar así, ¿qué padre hubiera sido si yo hubiera caminado, haber corrido, haber vivido lo que, por ejemplo, mi esposo vivió? Él tiene una discapacidad en sus brazos, el caminarín, y mis discapacidades en las piernas. Y me pongo a pensar, pero muy vagamente, o sea, tampoco me confesiona, pero los dos somos diferentes en discapacidades y en forma adquirida. Y los dos digamos esa conclusión de que viene siendo lo mismo en diferentes formas. Tal vez un poco más, pero también hay que ver un detalle, mira, si tú eres una persona sana, que tienes un accidente provocado por ti mismo, ¿en qué me refiero? En que estabas tomado, en que vas a una velocidad muy fuerte, infinidad de cosas. Y digo yo, bueno, tal vez eso te crea un poquito de culpabilidad o de coraje. Tal vez es eso. Y yo, en mi caso, que fue poliomielitis, también digo, chino, pues no me vacunan, me preguntan, oye, ¿y usted vacunaron? Pues yo digo que no, pues aquí estoy así, ¿verdad? Hasta me lo vacunan, no, no, yo creo que no me vacunaron. Además, nunca pregunté, ¿para qué? Y tu pregunta, en eso es un poco, vaga, ¿no? Porque, ¿sabe quién, el que carga su discapacidad? Pues es el que te puede contestar individualmente. Sí. Yo te contesto desde la base de que mi esposo es también una persona con discapacidad y yo también. Y curiosamente, tu pregunta me la hemos hecho los dos. Inclusive, te voy a comentar que cuando yo conocí a mi esposo, yo no, yo no, me interesó para que estuviera con discapacidad. o yo a él porque yo estuviera con discapacidad. Simplemente nos enamoramos de la persona. No fue lo que nos llamó la atención una discapacidad de cada uno, eso no fue lo que nos llamó la atención. Sí fue algo como de admirar. Él me admiró a mí, yo lo admiré a él. Porque hemos salido adelante los dos. De una forma u otra, estamos trabajando, viviendo, tenemos nuestra casa, hacemos lo que cualquier persona, ya somos presionados, pero también somos artesanos, salimos a veces a vender, como cualquier persona, nomás más lento. Fíjate, Pati, que con este tipo de, pues, de escuchar sus historias, justamente queremos o buscamos eliminar de nuestro lenguaje el pobrecitos o, ay, me necesita, cosas así, sino, este, justamente, pues, dar a conocer que ustedes pueden y que más bien hay otras formas de ayudar, ¿no? Nos, nos platicaba aquí un, este, un miembro de una organización también de, de personas que incluso da cursos para, para quienes quieran aprender a andar en silla de ruedas, nos decía, es que lo primero que tenemos que hacer nosotros como externos es preguntarles si necesitas ayuda y cómo puedo ayudarte porque podríamos ocasionar incluso una caída, etcétera, porque no sabemos cómo actuar. Entonces, me gustaría a ti preguntarte cómo ha sido esta relación y qué mensaje nos podrías dar para mejorar esta convivencia y eliminar completamente de, de nuestro pensamiento y de esa manera de nuestro vocabulario de sentir lástima cuando no debería de ser así. Mira, para, para, para empezar esta respuesta, el sentir lástima de una persona hasta de un animalito no sirve de nada. Se necesita comprensión. Se necesita decir, esta persona va a atravesar, mira, y voy a revolver la misma cosa. Hay gente en silla de ruedas que también tiene un carácter amargado. Si la otra gente le dice, oiga, ¿les ayudó? No necesito y ellos les contestan. Oye, eso me molesta mucho que contesten así, porque la gente lo hace de buena fe. Y a eso, hoy quiero llegar a esa situación. Cuando una persona ve a otra con discapacidad, no le dé pena ofrecer la ayuda. Me permite ayudarlo porque a mí lo han hecho y gracias a Dios lo han hecho cientos de veces conmigo. Y siempre les digo que sí. Hay veces que no necesito pero veo tan buena voluntad de la persona que no la quiero herir con decir, no, gracias. Tengo que decir gracias y ya me ayudan. Y se siente, la verdad, se siente bien que la gente te dé tu mano. Yo nomás les pido que no sientan lástima, que traten de comprender porque nadie estamos exentos de un accidente. No sé si estoy respondiendo tu pregunta con él. Sí, totalmente. Y, y, Patti, este, ya, este, para dar como este cierre al tema, me gustaría que si tienes como algún mensaje para alguna niña, niño, adolescente, adulto, quien sea que nos esté escuchando y sus familiares, algún mensaje que nos tengas para generar independencia en las personas, para generar motivación y también, este, pues, no sé, en general que las personas podamos entender que son seres únicos y que son seres independientes y también, pues, como, digo, a mí me gusta mucho escucharte todo este ánimo, me imagino que también has tenido, pues, momentos de, de mucho bajoneo, de mucha tristeza, pero has llevado tu vida lo más convencional que has podido y feliz y yo creo que hay muchas personas que nos están escuchando, sus familias o algunos que no los dejan por este miedo y otros que en verdad, pues, no han encontrado esta fortaleza, ¿qué les podrías decir a ellos? Pues, yo les diría que se vale entristecerse, se vale deprimirse, pero no estar siempre estacionados ahí, que tengan el valor de enfrentarse a sí mismos más que a la gente, porque no vamos a quedar bien con nadie, a sí mismos, es decir, voy a salir adelante pese a lo que me está pasando, pese a lo que estoy viviendo, y no es como demostrarle a alguien de que vales o que eso, pues, no te la acabas nunca, más bien te vas a frustrar, pero si te demuestras a ti mismo que puedes hacer todo aquello, todo aquello que puedes realizar, ¿verdad? Por ejemplo, yo no voy a patinar, pues, tampoco voy a desear, la verdad, que para mí sería pero no lo voy a lograr, yo les pido a la gente con discapacidad y las que no tienen, comprendernos mutuamente, ponense los zapatos del otro, no sé si... Sí, muchas gracias porque creo que justamente así vamos acortando pues las brechas, ¿no? De por sí hay muchos obstáculos en las calles que les generan que no puedan ser libremente o transitar libremente y yo creo que lo peor que pudieran hacer es ser ustedes uno de sus enemigos y creo que también hay muchas, me ha tocado escuchar como testimonios de familiares que se les hace difícil porque no sueltan entonces creo que lo mejor que es irles dando este mensaje y fíjate, Patti, nos escribe Luis Ríos dice, hola, buenas tardes, dice, mira, yo tengo un hijo con discapacidad y la verdad yo lo trato igual, ellos pueden y saben hacer muchas cosas, el chiste es verlos igual que a los demás y exactamente Luis esto es lo que estamos propiciando y lo que nos acabas de decir, Patti. Mira, ¿alguien me espera por último? Sí. Uno no sabe quién sufre más en el sentido de la discapacidad su familiar o el discapacitar, pero ahí van los dos, batallando, batallando y saliendo adelante. Y yo creo que lo más bonito es hacer esta comunidad, ¿no? Entre, pues, yo creo que también sentir el amor de las personas que te rodean, de tu familia, de tus amigos, de tus vecinos, de cualquier extraño en la calle, yo creo que eso va a ser, pues, primordial, ¿no?, para ir cambiando todo esto porque creo que aún existe, pues, no sé, me han platicado justamente en este espacio que hay personas que a lo mejor, pues, les ceden el paso, etcétera, pero con una mirada ellos se sienten discriminados. Entonces, también les recomiendo una cosa a todos ustedes, los que están escuchando, sonrían, siempre sonrían, siempre saliden, al de abajo, al de arriba, siempre, y eso se gana buenas relaciones. Y lo estás demostrando que no eres una persona sufrida, que eres una persona que vive la vida simplemente como cualquiera. Eso es todo lo que puedo decirte. Muchas gracias. No, pues, te agradezco a ti, Pati, que nos hayas, pues, abierto prácticamente tu corazón porque nos platicaste, pues, aspectos que yo creo que no todo el mundo le platican. no, no lo vienes. Bueno, aquí siempre tienes un espacio para charlar, para hacer conciencia y, pues, muchísimas gracias por haberme aceptado esta entrevista, por habernos platicado todo y, pues, solamente te deseo mucho éxito, te deseo lo mejor y espero que próximamente podamos volver a tener otra charla. Claro que sí. Sí. Te saludo a la obra. Bueno, sí, yo te la saludo mucho y, pues, te agradezco. Nos escuchamos en la próxima. Ok, mucho gusto. Hasta luego. Estuvimos platicando con Patricia Gómez sobre esta bella historia de vida que ha tenido. Nos vamos a un corte. El último ya es zona de servicio. Ahorita regresamos. Y nos mandó de nueva cuenta mensaje de Luis Ríos hablándonos sobre las personas con discapacidad y nos dice, ¿sabes? Mucha gente los ve de manera diferente y trata de hacer las cosas por ellos y eso es justo lo que no debemos de hacer. Al contrario, hay que apoyarlos y dejarlos hacer cosas. Y así es, pues, son personas independientes y yo creo que si ellos necesitan ayuda la van a pedir. Entonces, siempre igual podemos estar al tanto disponibles, pero no creer que les vamos a ayudar porque no pueden, sino porque a lo mejor necesitan un empujoncito, etcétera, pero no porque sean incapaces. Así que eso sí les quiero dejar este, pues, como parte del mensaje que también ya nos había dado Patty hace un momento en la entrevista y justamente también, de hecho, el día de ayer se presentó en la estación Juárez del Tren Ligero una exposición pictórica que es para recabar fondos y apoyar a las personas que tienen o que han sufrido de cáncer de mama. Y, bueno, esta exposición se llama El corazón de la mujer guerrera. Aquí lo que quiero destacar es que es, este, realizado por el colectivo La Asociación de Pintores de Boca y Pie de México. Escuchemos un poco lo que dijo Juana Teresa Huerta que es parte de esta asociación. Bueno, en lo que encontramos el audio, pues decirles que hay personas que tienen diferentes discapacidades que forman parte de esta asociación y aprovechan los pies o la boca que no tienen brazos para hacer diferentes tipos de arte y ahora se han sumado a este, pues apoyar a personas que han sufrido de cáncer de mama. Escuchemos a Juana Teresa Huerta. Es para participar con las mujeres que son, que padecen o han padecido cáncer de mama. El título de la exposición es Corazón de la Mujer Guerrera y pues así las consideramos nosotros, los artistas con discapacidad. Queremos darles un mensaje de esperanza de que les sigan echando ganas de que estamos con ellas, así como invitamos a la sociedad para que también se suman y apoyen esta exposición. Desde que inició la convocatoria fue un momento de introspección, de ver, analizar mis sentimientos. Yo tengo familiares y amigas que están pasando por este momento de que les han diagnosticado cáncer de mama, que están viviendo las quimios a la operación. Bueno, ahí tenemos y yo sí les quiero hacer la invitación a que pues acudan a esta estación Juárez del Tren Ligero y vean esta exposición de obras realizadas por pintores de boca y pie de México y así pues también estamos apoyando a esta buena causa que están realizando siempre por otras personas que es en este caso apoyar a las mujeres que han sufrido de cáncer de mama. Les repito Asociación de Pintores de Boca y Pie de México que también están así en sus redes sociales y justamente hablando de redes sociales les recuerdo que seguimos regalando esta cena en Macron y Restaurante Italiano para que si ustedes quieran participar y ya no alcanzan a mandar mensajes de WhatsApp con la fotografía y su nombre pues también lo aprovechen en nuestras redes sociales que es otra oportunidad para que puedan pues acercarse a este premio. Recuerden que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram en donde nos encuentran como Zona 3 Noticias. Yo ya casi me estoy despidiendo fue muy agradable siempre me llena de mucha vitalidad hacer este tipo de entrevistas en este espacio de zona de servicio también si ustedes quieren una entrevista de alguna persona con discapacidad mándenme un mensajito o a las redes sociales de Zona 3 Noticias y yo me pongo en contacto con ustedes para que podamos hacer esta charla y pues ampliar cambiar un poquito la perspectiva de quienes aún no no este pues ven esta inclusión entonces ahí está el mensaje y recuerden seguimos participando para esta cena de Macron y restaurante italiano el viernes el viernes 18 de febrero para es cuando se va a dar a conocer las y los ganadores pero de mientras pueden estar participando todos los mensajes que lleguen van a ser parte de esta rifa de la cena yo me voy a despedir con una canción de una agrupación que la verdad me gusta mucho de los Red Hot Chili Papers aprovechando que este 2022 regresaron de tour sacaron una nueva canción hace un par de semanas hace 12 días más o menos una canción que se llama Black Summer que se me hizo genial entonces por eso me quiero despedir con esta canción recuerden que este programa y todos los de zona de servicio zona de denuncia los pueden escuchar a través de nuestro canal de YouTube en donde también nos encuentran como Zona 3 Noticias yo me despido como siempre es un gusto estar con ustedes en este espacio de zona de servicio soy Cristina Arana y nos escuchamos el próximo miércoles chao un saludo un saludo Amén. 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 Amén.